qué onda bandita como andan que hacen tanto tiempo acá después de 800 mil 500 años subo un vídeo porque bueno salió hoy mismo salió en la colección de esta de los supercampeones y quería reseñar hacer unboxing de la figura está la primera que viene así que bueno dije vamos a ver un vídeo después de tantos años acá mostró cómo es esto y a la mañana me levanté tempranito fui al kiosquito del barrio y dije bueno vamos a llevarnos a oliver acá dice oferta de lanzamiento 199 con 90 200 mangos y es un regalo 200 mangos en este país no te compras ni un chicle ni un chocolate ni un caramelo en este país no así que la verdad que el precio por esto lo re vale aprovechen antes de que para mí va a volar esto no no sé mañana capaz de ser lo yo viene con bueno vamos a ver con qué viene porque todavía no lo abrí no pero bueno se ve en una revista y en mi caso un líquete y viene bueno acá te dice lo que supuestamente van a salir en esta edición que son cuantos son no los conté a 15 acá los hermanos corioto los gemelos corrientes no sé si van a venir los dos en uno bueno eso ni idea bien el próximo que viene es este chabón bros bros harper acá está el peladito que yo veo que ya va a salir 500 mangos acá no dice no dice pero ya va a salir eso el próximo después de este es el otro amigo de aliviar o sea este town después va a venir este sin mal lo recuerdo sí y éste ya va a costar mil man y tics así que ahí ya igual van a viste ese mill por esto no sé hay algunos que lo comprarán yo voy a ver si lo compro este ya este seguro y lo voy a comprar y y éste y seguramente también porque porque si a mí cuando lo que me gusta es Steve Hewitt de mis preferidos no sé si en el monico está tan no está mal no se ve mal y bueno benji price obviamente me gustaría tener roberto un robertito un robertito sale hay un par ahí que me copan viste richard textex bueno los hermanos no sé si vendrán juntos estaría bueno eso y este loco este loco para ver así que bueno voy a ver no sé si seguiré la presión pero un par seguro así que ahora vamos a hacer el unboxing de esto y vamos a ver qué onda la figura bueno acá tenemos el cartonazo porque es un cartón importante así que no entra todo en la mesa no tenemos el cartonazo y lo primero que vamos a ver es esto vamos a sacar tu super campi vamos viene qué es esto el álbum de figuritas te acuerdas yo lo tenía el álbum de figuritas cuando era pibe la tapa era medio así no inédito colección oficial colección a figuras super campi y ahí están los guachos la neta de Agostini tenemos un poster que es esto dice una favorecida colección de figuras bueno te cuenta qué onda supongo qué onda los locos no 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 lo leí obviamente por la relación lo saqué objeto de colección esto es un objeto de colección el oliver es un objeto dice el crack mundial el messi de de los super después me lo podrá leer supongo ahora que no acá tenés a todos los locos como mostré atrás en el cartón no todos los que van a venir célebre serie de animación dice ahí colección oficial otra vez te está tirando y muchos personajes más a ver te está mostrando que la colección trae esto no pero después dice y muchos personajes más ojota con esa no sabes entrar más descubre todos los secretos de la serie con esta exclusiva colección muy guay vamos a descubrir los secretos y esto te lo peces en la pared bien viene esto viene esto que es esto un próxima edición cada 14 días en el peladito dentro una ficha de lo que se viene o va que viene garantía de planeta de agostini y garantiza la publicación todos los no sabemos que me estoy poniendo de esto el compromiso de calidad o sea te está diciendo esto mezclada de toda calidad superior y que viene esto se trae más un cartón más cheto tiene un cartón alante de lunes se nota que es otra hoja igual está esto es que sería con este número liberato ya que te cuenta la historia número uno bien el cómic te cuento la historia del loco amigo del balón el mes y de los pies lo conocía a coso también loco este tema de copa está resacada y este robertito cuando ahora había un borracho no te muestran todas las cosas del loco no te voy a rechar textex y le requieres hecho mucho y acá te viene una cancha de fútbol para cuando tenés toda la colección supongo que los pones a jugar acá bueno me gustó lindo un cartonazo y vamos a lo grosso ¿no? vamos a lo grosso acá tenemos al loco de oliver y bueno ahora vamos a mostrarlo mejor ¿no? supongo viene esto con nada un bolsadito bueno se ve bastante piola ¿no loco? ehm... esto verde un bolsito verde con un imágenes verde como el pasto de todo exclusivo colección vamos a ver qué tal la figura vamos a abrirlo abrimos la cajita me gusta ¿eh? yo diría... yo lo dejaría con la cajita pero bueno, es que cada uno vamos a ver la calidad de un muñecazo un muñequi bien la verdad la verdad, la verdad mira, la verdad que se ve muy buena la verdad que se ve muy buena está muy bien pintado está pintado a mano se supone está muy bien pintado el plástico se nota que es buena calidad no, no no se ve mala calidad la verdad que no se ve al tacto mal el... ¿qué dice? la primera Oliver Atom Oliver Atom Oliver Atom Oliver Hyuton y Oliver Tsubasa y ahí tiene una etiqueta el 10 la verdad que está muy buena la figura ¿eh? así que... vale mucho la pena por lo que cuesta vale mucho la pena aparte como no hay muchas cosas de supercampeones ¿viste? no hay tanta colección de esas creo que en general ¿viste? en el mundo no hay mucho de los supercampeones así que si te gustan los supercampeones es muy recomendable la colección y bueno aparte por el precio y calidad precio-calidad esto olvidate no hay mucho que decir lo están viendo ustedes mismos está muy bien pintado están muy bien los detalles el esculpido bueno todo está muy bien la verdad que no tengo no tengo ninguna queja la altura todo está perfecto así que bueno si van a arrancar con esta colección yo la recomiendo muchísimo lamentablemente solo solo estará en en Gran Buenos Aires o sea en el interior de Buenos Aires y de ahí no sale tipo provincias de Argentina eso al parecer no llega y es una pena porque porque la verdad que la rompería la rompería de esta colección así que mi opinión un 10 recomendable la figura está muy buena está muy buena en la cajita también lo podés tener en la cajita o lo podés tener afuera la verdad que afuera se ve re bien lo tenés en una vitrina la vas a poner afuera hoy como yo ahora supongo que la tendré en la cajita y nada bueno eso es todo amigos así que si quieren suscríbanse denle like qué sé yo comenten me gusta leer comentarios yo respondo cuando puedo que respondo así que nada eso es todo nos vemos en un próximo episodio de Action Derek o Diedogs como quieran decirlo nos vemos hasta luego